Adrián Dimonte enseñando sus nalguitas hermosas, ganó bailando por un sueño, chécale las pompis. ¡Adrián Dimonte y Montse! ¡Muchísimas felicidades familia! Julián Álvarez cae en total depresión porque no lo quisieron ni cantando gratis en el concierto Estamos Unidos Mexicanos que llenó la plancha del Zócalo. Dijeron que no podía cantar con ellos. Mariana Seohane presume su relación con el abogado y lo defiende de aquellos que lo critican por estar muy feo. Estoy contenta, llevamos tres meses nada más, es abogado y pues bueno, a ver qué pasa. Ya saben que cuando la cosa va caminando yo les cuento todo, pero se espanta un poco. De pronto dice, uy, ya cuando se vio en las revistas dijo, ay no, pobre, ¿no? Entonces, este, no, pero muy bien, estoy muy contenta. ¿Yo qué les puedo decir? Yo me enamoro de la persona, de su personalidad, a mí me encanta. Y a la única que le tiene que gustar es a mí, ¿no? Entonces imagínate si van a criticar lo que sí no es guapo, lo que sí no es guapo, pero es las noches. Me tiene muy contenta. Algo a detener, exacto. Muchas cosas tiene. Muchas gracias.